Nos encontramos en el laboratorio de refrigeración y aire acondicionado. Mi nombre es Sara Castaño y el día de hoy vamos a hacer la práctica de medición de presión y temperatura. El objetivo de esta práctica es conocer los conceptos de presión, temperatura, calor y su relación con la refrigeración. Identificar las escalas para la medición de temperatura, los tipos de presión y sus unidades y conocer y manejar los equipos para la medición de presión y temperatura en un sistema de aire acondicionado. Para el desarrollo de la práctica necesitamos el uso de la bata de laboratorio y los siguientes implementos. Un termopar tipo KTP04, un termopar tipo K de contacto para tuberías y pinzas, un termómetro infrarrojo y termopares de paramedición de aire. Un termopar tipo KTP02A, un termopar tipo KFG y necesitamos un juego de manómetros para la refrigeración. La refrigeración por compresión de vapor es un método de refrigeración que consiste en forzar mecánicamente la circulación de un refrigerante en un circuito cerrado, con el propósito de que el refrigerante transporte el calor del evaporador o unidad interior al condensador o unidad exterior, donde es expulsado al ambiente. En este caso se va a utilizar un sistema de aire acondicionado tipo MinSplit, que consta de dos unidades, la unidad interior y la unidad exterior. La unidad interior o evaporador va adentro del cuarto acondicionar y la unidad exterior o unidad condensadora se encuentra en la parte exterior, que es la encargada de expulsar el calor hacia el exterior. La primera parte de la práctica consiste en encender el equipo y graduarlo a 16 grados. Esperar que el equipo esté estable y proceder a atleer las presiones en los manómetros. Para el desarrollo de la segunda parte de la práctica, vamos a tomar la medición de temperatura en tubería. Se utilizan los diferentes termopares de contacto tipo K. Se ubican en la línea entre la válvula de expansión y el evaporador, y la línea entre el evaporador y el acumulador del compresor. Se toma en tres puntos diferentes, espaciados proporcionalmente a lo largo de cada una de las tuberías. Se toma en tres puntos diferentes, espaciados proporcionalmente a lo largo de cada una de las tuberías. Se toma en tres puntos diferentes, espaciados proporcionalmente a lo largo de cada una de las tuberías. Se toma en tres puntos diferentes, espaciados proporcionalmente a lo largo de cada una de las tuberías. Se toma en tres puntos diferentes, espaciados proporcionalmente a lo largo de cada una de las tuberías. Se toma en tres puntos diferentes, espaciados proporcionalmente a lo largo de cada una de las tuberías. Se toma en tres puntos diferentes, espaciados proporcionalmente a lo largo de cada una de las tuberías. Se toma en tres puntos diferentes, espaciados proporcionalmente a lo largo de cada una de las tuberías. Se toma en tres puntos diferentes, espaciados proporcionalmente a lo largo de cada una de las tuberías. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video